Las chicas caballo vinieron para quedarse. Desde 2021, Uma Musume Pretty Derby recuperó la fama que había perdido entre 2018 y 2020 debido a la saturación del mercado, la etapa tenue de P.A. Works y la falta de dirección por parte de la desarrolladora Sai Games con su franquicia. Superados estos obstáculos, las chicas caballo más famosas de Japón recibieron un sinfín de proyectos en prácticamente poco tiempo, tras una épica película que está a la espera de su llegada a Occidente en medios legales. La franquicia recibió una grata noticia. En redes sociales se hizo oficial que el manga spin-off Cinderella Grey será adaptado al anime. De momento ya se ha publicado un clip y un promocional de este proyecto. Del elenco solo sabemos que la seiyu Tomoyo Takayanagi interpretará a Oguri Cap y, para sorpresa de muchos, el estudio encargado será Sai Games Pictures. Esto convierte a la franquicia Uma Musume en su serie emblema, siendo el único estudio que sigue apostando por ella, salvo que, por azares del destino, P.J. Works o el estudio Kai regresen a la franquicia, aunque es poco probable por temas de agenda. Se prevé que su freno sea en 2025 y como todo anime recién anunciado, más información se develará con el paso de los días. Recuerden que todas las temporadas de Uma Musume están disponibles en Crunchyroll.